El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, participó este viernes 15 y sábado 16 de septiembre en la cumbre del Grupo de los 77 y China, la que se desarrolló en La Habana, Cuba. El presidente de la República de Cuba, compañero Miguel Díaz Canel, brindó a la el discurso inaugural de la cumbre del Grupo de los 77 y China. Los invito a discutir estos días sobre los retos del desarrollo de nuestras naciones, de las injusticias que nos apartan del progreso global, pero también del valor de nuestra unidad y de todo nuestro rico caudal de conocimientos. Dirijamos nuestras reflexiones a la búsqueda de consensos, estrategias, tácticas y formas de coordinación. Pongamos sobre la mesa todo nuestro acervo, potenciemos las sinergias, mostremos la valida y la experticia del sur frente a los que pretenden presentarnos como una masa morfa en busca de caridad o de asistencialismos. Recordemos que muchas de las singulares naciones que representa el Grupo 77 y China escribieron impresionantes páginas de creatividad y heroísmo en la historia de la humanidad antes de que la colonización y el saqueo empobrecieran los destinos de una parte de ellos. Recuperemos ese espíritu de lucha, el conocimiento tradicional, el pensamiento creativo y la sapiencia colectiva. Luchemos por nuestro derecho al desarrollo, que es también el derecho a existir como especie. Solo así estaremos en condiciones de concurrir a la revolución científico-técnica en pie de igualdad. Solo así seremos capaces de ocupar el lugar que nos pertenece en este mundo, donde nos pretenden relegar a la condición de mansos aportadores de riquezas para minorías. Cumplamos juntos la honrosa misión de completarlo, mejorarlo, hacerlo más justo y racional, sin que pese sobre nuestros sueños la amenaza permanente de desaparecer. Excelencias. Hace 23 años, en una reunión como esta, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, afirmó, y cito, Para el Grupo de los 77, la hora actual no puede ser de ruego a los países desarrollados, ni de sumisión, derrotismo o divisiones internas, sino de rescate de nuestro espíritu de lucha, de la unidad y cohesión en torno a nuestras demandas. Nos prometieron hace 50 años que un día no habría abismo entre países desarrollados y subdesarrollados. Nos prometieron pan y justicia, y hoy hay cada vez menos pan y menos justicia. Fin de la cita. La vigencia de esas palabras pudiera interpretarse como una derrota de lo que este grupo pretendía y no ha logrado resolver. Yo pido que la tomen como una confirmación del largo camino que hemos andado juntos y todos los derechos que nos asisten para exigir los cambios pendientes. En homenaje a los que creyeron y fundaron, en nombre de los pueblos que representamos, hagamos respetar sus voces y reclamos. Somos más y venceremos. Muchas gracias. China está dispuesta a trabajar junto con Cuba y otros miembros del Hei 77 para abrir un nuevo capítulo de la cooperación sur-sur en voz de mayor solidaridad y desarrollo y construir una comunidad de futuro compartido del sur global, con pistas a iniciar juntos una nueva era de desarrollo común. El Hei 77 más China debe impulsar una poderosa iniciativa global en el seno de la Organización de Naciones Unidas para que cesen las medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos del mundo, contra todos los países del mundo. Hoy abogamos con mucha fuerza por el levantamiento del bloqueo criminal de más de 60 años contra el pueblo de Cuba. Mi país, Venezuela, ha sido víctima en los últimos seis años de más de 950 medidas coercitivas unilaterales en todos los rangos de la economía y de la sociedad. Así que el Hei 77 tiene que levantar su voz con más fuerza y decir ya basta de persecución contra los pueblos del mundo que quieren la independencia y que quieren construir sus propios modelos. Hay que hacer más, mucho más. Hemos transitado un camino lleno de grandes experiencias en estos 60 años del G77 y el Hei 77 manchina y pareciera estar conjugándose todas las condiciones históricas, políticas, todas las condiciones geopolíticas para que nuestros pueblos, los pueblos del sur, podamos levantar nuestras banderas de independencia y soberanía en este siglo XXI y poder decir y poder construir el siglo XXI como nuestro siglo, el siglo de los pueblos libres, sin imperios, sin colonialismos, sin hegemonismo, somos pueblos libres, que basemos nuestras relaciones en la solidaridad, la cooperación, el conocimiento y la complementaridad permanente. Compañero presidente Miguel Díaz Canel, agradezco profundamente la invitación que se ha hecho a nuestra patria y cuente Cuba y cuente el G77 con el apoyo decidido, militante y activo de nuestra patria en las grandes causas de este siglo XXI que es el siglo nuestro, el siglo de los pueblos del sur. Muchas gracias. 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasos vamos a tomar para que esto que hoy estamos acordando aquí en La Habana se vaya haciendo realidad? Eso nos lleva aquí, nos lleva a partir del principio del respeto al derecho ajeno. Porque si no respetamos el derecho ajeno, empezamos a pelear entre nosotros mismos, empezamos a confrontarnos nosotros mismos. Si nosotros no podemos andar buscando la paz, no podemos andar buscando la paz. en el ojo del vecino. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. En nuestros países hay situaciones complejas. Nosotros por principio no nos metemos en las situaciones que se presentan en Naciones Hermanas. cuando reaccionamos solamente, cuando se dan actitudes que las hemos conocido solamente en los coborotantes norteamericanos y en el Parlamento Europeo, la Comunidad Europea. Entonces, es un principio, lograr acercarnos todos, unirnos todos y hacer una agenda de trabajo. una agenda de trabajo donde ya llevemos algunos planteamientos a la próxima reunión de Naciones Unidas. que ya estamos prácticamente en ella, que vamos a llevar algunos planteamientos partiendo de esta declaración, desde la declaración haciendo un llamado ahí en Naciones Unidas. para que primero se nos respete y nos dejen estar en paz, vivir en paz, porque es la única forma de ir resolviendo los problemas. Porque nosotros tenemos las capacidades. Nuestros pueblos, nuestros pueblos tienen las capacidades y tienen la inteligencia para que, para superar el problema. Pero si no nos dejen en paz, dejennos en paz, hay que decirle a la potencia que nos dejen en paz y ya verán cómo vamos a ir desarrollando todos estos programas, todos estos programas, vamos a ir haciendo realidad lo que aquí estamos enunciando. Y quiero decirles, queridos hermanos, queridos compañeros de los pueblos de Asia, de África, de América Latina, del Caribe, que están presentes en esta reunión, que Nicaragua está en toda la disposición. Y nosotros estamos sobreviviendo gracias a que ya estamos convencidos que hay que dar respuestas en la práctica a la actividad productiva, a la demanda en el campo de la comunicación, en la medida de nuestras posibilidades, pero no rendirnos e irnos apoyando en nuestras propias fuerzas, unidos, los nicaragüenses, unidos todos nosotros, seguro que vamos a hacer realidad esta, 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 estos enunciados de la declaración de La Habana sobre los restos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. La innovación. Gracias, queridos hermanos. Muchas gracias compañero cofandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. La jornada de trabajo de la cumbre del grupo de los 77 y China concluyó el sábado 16 de septiembre. Han sido largas jornadas donde han ejercido el derecho al uso de la palabra y se han pronunciado los países del sur de una manera firme, denunciando las injusticias de este mundo y demostrando que estamos dispuestos a seguir luchando y exigiendo nuestros derechos. La cumbre G77 y China ha concluido. Los invito a trabajar unidos en pos de nuestros objetivos y les agradezco a todos su respuesta entusiasta a nuestra convocatoria para reunirnos aquí en La Habana sin el inestimable apoyo que todos los miembros le han dado a nuestra presidencia del G77, no habríamos logrado estos resultados. Una vez más, les agradezco a todos los que han participado y han hecho importantes aportes, a ustedes los que han estado hasta las jornadas finales, un saludo al presidente de Nicaragua, a los primeros ministros de Dominica, de Guinea, Bisao, entre otros colegas y compañeros que nos acompañan. Le agradezco sinceramente su asistencia y sus valiosas contribuciones y las palabras de elogio que ustedes han realizado a la presidencia y de apoyo al pueblo cubano. Por otra parte, queremos trasladarle a todos la firme convicción de que todos tenemos que cambiar este mundo. Porque, como dijera nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en el año 2003, en la Universidad de Buenos Aires, cuando expresó que un mundo mejor es posible. Todos los países del sur en estas jornadas han demostrado, como dijera nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz, que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Pero también todos los países del sur están dispuestos, como dijera Ernesto Che Guevara, a seguir luchando hasta la victoria siempre. Muchas gracias a todos. Quiero, en nombre de la presidencia, dejar oficialmente concluida la cumbre del grupo G77 y China, desarrollada durante los días 15 y 16 en La Habana, Cuba, que es la casa de todos los países del sur y del mundo. Muchas gracias y éxitos en su próxima jornada. Juan Cortés, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.